Estrés, impaciencia, ansiedad, ahí habría una preocupación, paz, tristeza, Patricia, impaciencia, Javiera, miedo, tristeza, Mariana, estrés y María José, ansiedad. Por lo general durante este periodo no hemos conectado con más emociones que se llaman negativas, como todos sabemos las emociones son, ya las emociones no son ni positivas ni negativas, son todas válidas. Así que, pero lo importante cuando hablamos de estas emociones negativas es poder gestionarlas, ya, y también les vamos a mostrar un modelo, algunas herramientas de cómo se pueden gestionar. Nosotros hicimos una actividad, fue con Esther hace un tiempo, hicimos la misma pregunta, ya participaron más de 100 personas en esta actividad y las respuestas fueron estas. Aquí está. Muy parecido a lo que ustedes nos plantean, ya fueron en una charla, también en pleno periodo de pandemia, si se fijan, y esto es el Menti, me imagino que la mayoría de ustedes conoce el Menti, que es la que resalta más, es la que más se repite, y predomina la ansiedad, tenemos el cansancio, la angustia, la frustración, el agobio, pero también hay algunas positivas, como la gratitud, por ejemplo, ya también aparece la tranquilidad. Algunos de ustedes también hay, y lo señalaban, el estrés también aparece, pasamos por un torbellino de emociones, y es lo que siempre hablamos con Esther, al inicio perdimos todos un poco el control, y al perder el control permita que nos conectemos más con la ansiedad, ya, con la angustia. Luego pasamos por un periodo, y ahora, sobre todo ahora, estamos cansados, ya, pero también hay otros que tienen rabia, frustración, porque no ha terminado la pandemia, porque no podemos hacer nada al respecto, tenemos ese sentimiento a veces de desesperanza, ya, ustedes, la mayoría aquí ponen tristeza también, pero si yo les pregunto, ¿qué emociones positivas también han experimentado durante este periodo? ¿Cuáles? ¿Cuáles me mencionarían? En mi caso es la gratitud. ¿Ustedes cuáles? Si les pregunto, ¿qué emociones positivas también? Muchas veces, y ahí la mayoría de las investigaciones se ha focalizado en las emociones negativas, ¿por qué? Porque se asocian las emociones negativas a cierto tipo de patologías, ya no las positivas, las positivas son más difusas, y no hay bien tantas investigaciones al respecto. Pero ahora les vamos a mostrar por qué, por qué es importante, y la principal autora, y la pueden buscar, es Bárbara Fredrickson, ahí están escribiendo comodidad, paz, patricia, generosidad, ¿qué emociones positivas han experimentado también durante este periodo? Ahí, Esther, si me ayudas con la siguiente. Ah, ahí Esther pone que sale y vuelve a entrar, así que yo voy a... ¿Me escuchas bien? Gratitud, nos ponen a María. Yo estoy con problemas, Paulina, de conexión. Ah, sí. Sandra, ¿qué puedo mostrar? Ya, perfecto, yo voy a volver a compartir, no te preocupes. Aquí está. Esto es lo que les señalaba, está dentro de la psicología positiva, como les digo, somos conscientes de las emociones, en su mayoría pueden ser negativas, son todas válidas, pero también tenemos que hacer algo para conectarnos con más emociones positivas. Y está en el modelo PERMA, la principal investigadora en esta línea es Bárbara Fredrickson, la pueden buscar, y ella identificó 10 emociones positivas que tienen un mayor impacto en nuestro bienestar. Ya las identificó en la medida de la frecuencia que experimentamos estas emociones, que son estas, la gratitud, el interés, la inspiración, la admiración, la alegría, el amor, la diversión, el orgullo, la serenidad y la esperanza. Estas son las 10 emociones positivas que tienen un mayor impacto en nuestro bienestar. Y la que tiene un mayor impacto y la que hay más evidencia al respecto es la gratitud. Y si se fijan, es una de las más simples para poder experimentar, el poder agradecer. Lo importante de la gratitud es hacerlo de manera consciente, ya no decir, ah, sí, nos pasa, gracias, gracias. Sino detenernos y decir, ¿sabes qué pasa? Y estoy viendo a Paz, así que te voy a tomar de ejemplo, ¿sabes qué pasa? Gracias. Gracias porque hoy día tomaste el tiempo y estás conectada en esta sesión. Soy consciente como estoy agradeciendo. Y a Paz le genero también una emoción positiva, es un efecto espiral la gratitud. Y a Paz le genero, espero que te genere una emoción positiva, Paz, y te genera un efecto, y tú también después lo quieres difundir. Y eso hace la gratitud. La gratitud es la más simple para poder practicar, es la que tiene más evidencia al respecto. De ahí les dejo, pueden buscar a Emons, que hay distintas prácticas de la gratitud, y ahí pueden ver el tema de poder dormirse y agradecer por las cosas durante el día, el diario de la gratitud, la carta de la gratitud a una persona significativa. Y por qué, y les quiero dejar aquí la teoría, como les dije, en la psicología positiva hay evidencia científica para todo lo que estamos hablando, y por qué es importante trabajar las emociones positivas. Y se llama la teoría Ampliación y Construcción, ya desde Bárbara Fraser. Primero es ampliación, pero las emociones positivas aumentan la capacidad de percepción, de aprendizaje, la creatividad. Luego pasa a Construcción, favorece la construcción de recursos personales. Y se transforma, en la medida en que yo amplío mi mente, empiezo a desarrollar recursos personales, empiezo a experimentar más emociones positivas, y por lo tanto se vuelve un efecto espiral. Por eso se llama Ampliación y Construcción. Lo que hice con Paz. Paz, gracias por estar aquí hoy día. Te puedo ver en la cámara y por qué te conectaste. Yo espero ahí Paz le genera también emociones positivas. Ella lo quiere hacer, generó, incluso cuando estamos bloqueados, y no sé si le pasa si estamos cansados, agotados, nos conectamos más con emociones negativas. Cuando estamos con emociones positivas, se despeja incluso a nuestra mente. Dicimos, hoy, ¿sabes qué se me ocurrió ahora? Porque me desbloqueé un poco. Y permite también que podamos desarrollar más recursos personales, y más emociones positivas, y el efecto espiral. Esa es la evidencia. Hay evidencia científica. Incluso, si buscan Bárbara Fredrickson, Teoría de Ampliación y Construcción, van a haber distintas prácticas. Pero yo aquí, las que se conectaron y nos acompañan, gratitud. Partir por el tema de la gratitud. Siempre hacemos una pregunta, y se las dejo como reflexión a las que nos acompañan, y es bueno poder pensarlo. ¿Cuál de estas emociones me es más fácil experimentar? ¿Y cuál me es más difícil experimentar? Por ejemplo, para mí, más fácil es la gratitud. Y para mí, más difícil es la serenidad. Entonces, poder ser conscientes también. Ahí Patricia dice, ¿somos dos? ¿Sí? Serenidad me cuesta. Y estoy, incluso cuando hago las charlas, estoy ahí. Esther, sí, tú puedes ver el chat, porque estoy proyectando. ¿Cuál me es más fácil experimentar? ¿Y cuál me es más difícil experimentar? Aquí, Paz, la alegría. Patricia, ¿sí? ¿Activaste tu micrófono? Paulina, ¿sabes tú que en relación a la gratitud, que es tan bonito nombrarla y traerla acá a nosotros, que un ejercicio que durante la pandemia y que ha sido es hacer durante la semana, agradecer, darle alguna palabra de agradecimiento en la semana a alguna persona. Tal como tú lo hiciste hoy día con Ana María, o con Paz, perdón, con Paz. Y eso generó instantáneamente que otra agradeciera a otro. Y la verdad es que tiene una explosión de emociones que van rebotando una a otra. Entonces, es bonito traerlo. Para mí, yo quisiera aprender hoy día con Esther, que me enseñara cómo me seren un poquitito más, porque eso me traiciona. Sí, vamos a hacer una práctica. ¿Y en el chat quién más nos escribió, Esther? Sí, solamente... Bueno, Oriana ahora nos escribió la gratitud, pero antes Paz o en Mazaban nos había dicho, para mí, la alegría. ¿Alegría de experimentar más Paz, la que se te hace más fácil? Sí, o sea, sentir alegría y radiar alegría. Qué bueno. Eso es bueno, porque este ejercicio, como les digo, ¿qué podemos hacer de manera intencionada para conectarnos con estas emociones? Entonces, al hacer consciente cuál es más fácil, ¿por qué? ¿Por qué para mí, por ejemplo, la gratitud yo lo hago de manera intencionada y me detengo a mirar a la persona y decirle, como le dije, a Paz. Pero sé que la serenidad me cuesta, entonces también de manera intencionada ¿qué puedo hacer para poder conectarme con la serenidad? Y en la invitación eso, Paz, tú que es la alegría y vivir la alegría, ¿qué haces para vivir la alegría en tu día a día? O al final o al fin de semana. ¿Y qué puedes hacer para conectarte con una emoción que te cuesta más? Ese es un ejercicio y tiene un impacto tremendo en su bienestar. ¿Vas a activarte tu micrófono? No, es que pensé que me estabas preguntando. Ahí les voy a dejar varias preguntas. Esa es la teoría. Aquí nos está contando Oriana que en mi caso la gratitud, porque intento agradecer incluso lo que no es tan agradable, porque nos deja aprendizaje. Es que es importante lo que nos comenta Oriana. Sí, y la gratitud, como les digo, es simple, pero lo importante es que sea consciente. Yo si no le puedo decir, gracias Paz, pero decirle gracias, y te veo Paz que estás sonriendo, gracias por la sonrisa que nos estás regalando en este momento en la jornada. Y es consciente generar un impacto y es hacerlo de manera explícita. Eso es cuando la gratitud tiene un impacto, que no digamos gracias, 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 sino el por qué, el estar en el contacto, un elemento fundamental y lo vamos a ver en las relaciones, que es lo que vamos a hacer el sumo hoy día, es el tema de la comunicación. Ya que tiene que ver, cuando yo tomo el mensaje, cuando un otro me quiere contar algo positivo, y como yo lo tomo, y como yo me conecto con esa persona. Yo les doy un mensaje a Paz, gracias por estar aquí, y Paz puede decir, ah, gracias, sí. Bien, bien Paulina, gracias. Pero si se conecta conmigo y también me responde, y hacemos esa conexión, eso permite que podamos desarrollar una buena relación. Eso es un factor determinante para las relaciones, también la comunicación, y cuando la persona viene con un mensaje o una noticia, que contarme cómo yo respondo, es un elemento fundamental para una relación. Y cómo yo respondo a una noticia de un otro. Así que eso también es una herramienta que vamos a hacer un sumo más adelante. Así que la idea es que se vayan con harta herramienta para su bienestar, y ojalá que después de esta charla, por lo menos, hayamos impactado positivamente su bienestar, y se vayan ahí con mayor bienestar. Les voy a mostrar un video, no sé, voy a volver a compartirlo, porque no estoy segura si lo puse con audio, que nos vamos a conectar con emociones. Ya, no les voy a decir cuáles. Esta es una historia, es una historia de amor. Ya, ellos decidieron terminar su relación, lo hicieron en la muralla china. Se pusieron en distintos extremos que se pudieran ver, sí, ustedes saben que es bastante grande que se pudieran ver, y se despidieron y terminaron su relación. Y ella, eso en una exposición de arte, y ahí aparece la historia, en donde ella se sentaba con un otro y hacía una conexión, contacto visual, ya, y qué le pasaba. Y ella no sabía que esta persona con la cual tuvo una relación, y fue muy significativa, y terminaron, fue a la exposición, y se encuentran ahí. Así que les voy a mostrar el video, a ver qué emociones le generan. Nada, no partió, a ver, del inicio. Ah, sí, sí. Sí, está bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 entrada de las Erin� de la素adas ¿Las quiero ver? Lars Quiero ver. Me gusta ver por lo menos cuando... Ahí sí los puedo ver. Ahí veo a Paz, Ana María, Patricia y Enter. Así que ahí me acompañan. Dentro de las emociones en la psicología positiva si bien incorporamos de manera explícita las emociones positivas con Barbara Freykson también se incorporan distintos modelos de la inteligencia emocional. Y uno que está estaba trabajando harto es este de la Universidad de Yale. Se llama RULER ya que tiene que ver un poco como podemos gestionar todas las emociones, sobre todo las negativas y esta clasificación de ruler muchas veces nos dicen que somos analfabetos emocionalmente, nos quedamos con las emociones básicas y de ahí quizás un poco más de emociones, para que sepan hay más de 400 emociones que nosotros claramente nos falta vocabulario incluso para expresar cómo nos sentimos diariamente, pero algo que nos ayuda es esta clasificación y aquí hay algunas porque son muchas más nos ayuda a diferenciar las emociones a partir de la energía que siento y si son agradables o desagradables por ejemplo, emociones desagradables con mucha energía es la rabia siento mucha energía, pero es desagradable por lo tanto, para gestionar estas emociones desagradables de mucha energía, lo fundamental es bajar la intensidad y ahí vamos a ver algunas estrategias con Esther y vamos a hacer una práctica de atención plena que se hace a través de la respiración o los cambios de temperatura que les pasa a veces toma agua, sale a caminar porque cuando son emociones desagradables de mucha intensidad, para gestionarla la clave es bajar la intensidad, bajar la energía luego tenemos las agradables de mucha energía, como la felicidad la motivación, la inspiración después estamos en las agradables de baja energía ya que es el contento cuando estamos tranquilos relajo, pero muy fácilmente me puedo mover a las desagradables de baja energía que es el aburrimiento la soledad la tristeza el desánimo y el cansancio esta clasificación se las queríamos dejar porque es base poder decir cómo me siento el tema de la conciencia emocional para poder gestionarla y es por eso que voy a dejar de compartir Esther me ibas a compartir tú porque me estaba yo sentía que me estaba quedando pegada pero me parece que me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, te escuchas bien Perfecto Perfecto Me tienes que dar permiso para compartir Sí, ya tienes Ahora sí Ahí está lo estábamos adelantando Sí Las fases para trabajar el tema de las emociones primero reconocer que es conciencia emocional alfabetización cómo me siento luego comprender el por qué me siento de esa manera Aira o algunas de ustedes dijeron al inicio el tema del estrés el cansancio ansiedad ¿por qué? Después señalaron generosidad gratitud ¿por qué? Etiquetar que le pongan un nombre que digan cansancio estoy cansada estoy frustrada no se queden y muchas veces nos pasa ¿cómo estás? ¿paz? no, bien, mal no ¿sabes qué? estoy cansada ¿sabes qué? estoy agotada ¿por qué? decirlo expresarlo y hay distintas maneras de expresar las emociones ya hay algunos que es hacia afuera ya que es de regulación emocional otros se van hacia adentro que es desconectarse no quiero estar solo necesito estar solo desconexión ya otros es también es hacia adentro y el cuerpo lo termina expresando no sé si les pasa nos vamos hacia adentro no decimos nada y el cuerpo al final les pasa con lumbago dolor de cabeza ya algunas personas con colon irritable el cuerpo igual termina expresando como nos sentimos ya por eso es fundamental de que una vez que pasamos y que digamos que estoy cansada por esto que lo podamos regular que lo podamos gestionar y por eso hay distintas estrategias entonces la clave primero es reconocer cómo me siento el por qué ponerle un nombre expresarlo cómo lo voy a decir ya no hacerlo de manera desregulada o a través de conductas por ejemplo que no puedo controlarnos pasa que hay algunas estrategias a corto plazo de que yo tengo ansiedad y no sé me tomo un café o me quiero comer un chocolate rápido para bajar son a corto plazo me generan una buena satisfacción pero son estrategias que no tienen un impacto positivo a largo plazo por eso tenemos que utilizar otro tipo de estrategias y nos pasa nos pasa estoy ansioso quiero algo dulce quiero un café empiezan a fumar más hay personas empiezan a tomar más ¿ya? porque tratan de regular esas emociones por eso vamos a ver unas estrategias que son saludables hay estrategias no saludables y otras que sí son saludables de aquí son las estrategias que les voy a mostrar hay muchas estrategias de regulación emocional ya siempre decimos con Esther que somos todos distintos por lo tanto no a todos nos sirven las mismas estrategias cuando hablamos del tema de las emociones nosotros estamos en nuestro marco conceptual es Bárbara Freikson emociones positivas y el centro de inteligencia emocional de la universidad de Yale y muestran distintas estrategias las que les quisimos hacer hoy día un zoom y vamos a hacer una práctica con Esther de atención plena son las conductuales ya que son las de desconexión las cognitivas como les dije las emociones se pueden gestionar con el pensamiento y el tema del mindfulness y el saborear que se los voy a explicar las conductuales como les dije cuando hay emociones de mucha intensidad la rabia la frustración la impotencia tengo que bajar la intensidad bajar la energía y eso me ayuda mucho las conductuales las desconexiones así les pasa no me hablen necesito salir sí, eso es hay que bajar la intensidad de la emoción ahora no y nos cuesta decir ahora no estamos ahí y respondemos pero es bueno decir ahora no porque hay que bajar la intensidad de la emoción moverse juegos de concentración cambiar la temperatura eso me ayuda a bajar la intensidad pero después tengo que regular y ahí viene el tema de la reestructuración cognitiva cómo me siento con esa emoción todavía le estoy dando vueltas por ejemplo algo que nos pasa mucho es rumiar no sé si les pasa nos equivocamos y me quedo y le doy vuelta y sigo hablando hoy esta charla y le cuento paz y a ti qué te pareció hoy y después le cuento a Patricia Patricia de nuevo y hablo con Ana María y sigo y seguimos y estamos rumiando todo el rato y permite que sigamos experimentando ciertas emociones negativas porque nos quedamos me castigo claro y me quedo y me quedo y pucha me equivoqué y es rumiar y seguimos con esas emociones negativas y después me olvido de la rumiación pero no la gestioné y cómo se gestiona la rumiación y ahí se llama por eso se llama reestructuración cognitiva se llama cuestionar estos pensamientos es como siempre ha sido así en realidad siempre me he equivocado o es solo mi responsabilidad entonces eso es importante cuestionar a partir de la evidencia ya me equivoqué lo hice mal pero siempre me equivoco siempre me ha pasado esto y lo otro que ayuda aparte de cuestionar estos pensamientos a partir de la evidencia es buscar redes quien me pueda ayudar para poder tener un plan me pasó esto pero yo sé que Paz me puede ayudar y para otra situación cuando me ocurra voy a decirle a Paz tener un plan cuando empiecen a rumiar ser consciente estoy rumiando y le doy y le doy vuelta y nos cuesta cuestionen esa rumiación siempre ha sido así y eso se llama esa estrategia se llama la pueden buscar resiliencia en tiempo real ya que es poder cuestionar el pensamiento a partir de la evidencia reformularlo ya decir siempre ha sido así no, no siempre ha sido así me equivoqué ahora y tener un plan cuando esté rumiando le voy a pedir ayuda a Paz cuando esté rumiando voy a hacer esto me voy a ocupar de esa manera y esa es la estrategia y que nos permite gestionar esta rumiación que hace que tengamos más emociones negativas la ansiedad la angustia la rabia ya así que ahí hay una estrategia ahora vamos a poner en práctica así que Esther nos va a invitar al momento de atención plena sí gracias Paulina bueno y comentarles por qué es tan importante esto porque dónde está nuestra mente generalmente nuestra mente no está muy alineada con nuestro cuerpo ¿por qué? porque estamos pensando en el futuro en esas cosas que tenemos pendientes lo que tenemos que hacer sobre todo ahora que se nos viene fin de año todos esos pendientes preparaciones cierre de de cualquier etapa por lo tanto nuestra mente tiende a irse al futuro ¿qué nos pasa cuando nuestra mente se va al futuro? nos genera ansiedad ¿cierto? porque es desconocido y si estamos mucho rato en el futuro puede también que nos genere bastante estrés ¿qué nos pasa cuando nuestra mente se va al pasado? generalmente nos conectamos con eso que hicimos mal con lo que no terminamos incluso con algunas pérdidas y podemos transitar desde la pena incluso llegar hasta estados depresivos ¿por qué? porque generalmente nos conectamos con eso que no hicimos bien ¿cuál es la idea? de que esta mente que va de un lado hacia otro se alinea con nuestro cuerpo en el momento presente eso nos ayuda a aquietar a aquietar la mente y a poder conectarnos con el aquí y ahora ¿cómo lo podemos lograr? de una manera muy sencilla es a través de nuestra respiración fíjense que algo tan simple como nuestra respiración nos ayuda a traer esa mente que divaga cierto que se va o hacia el futuro o hacia el pasado y nos permite alinearnos con este momento con la experiencia de este momento tal y como se presenta para poder reaccionar de la mejor manera de la manera más adecuada entonces a través de nuestra respiración siempre recordemos nos vamos a atender a ir cierto a eso que nos genera ansiedad o eso que nos genera tristeza incluso depresión pero tenemos que volver y ¿cómo volver? a través de esta respiración algo muy simple que nos puede ir ayudando a poco a poco ir teniendo esta mente un poquitito más calma y para practicarlo justamente Esther te silenciaste justo ahí me di cuenta que me había silenciado y para practicar como les decía te silenciaste de nuevo Esther si voy a tener que dejar de compartir Paulina porque al dar el clic para avanzar se silencia algo está pasando con su movilidad así que bueno pero la invitación entonces no importa no necesitamos la imagen para invitarlas a que se regalen un par de minutos así que la idea es que ahí donde están sentadas ajusten su posición su postura si pueden ahí rechiquear acomodarse porque la invitación es a eso a regalarnos un par de minutos ¿y cómo? ojalá la espalda recta hombros relajados incluso pueden subir un poquitito los hombros y dejarlos caer amorosamente porque no queremos ninguna lesión todo lo contrario queremos que disfruten este par de minutos para cada una ¿ya? entonces ajustamos nuestra postura y ahora la invitación es a poner atención en nuestra respiración pueden poner la mirada hacia adelante y hacia abajo como haciendo un ángulo de 45 grados para no quedarnos dormidas porque yo sé que es una hora de la noche ya avanzada y que si estamos cansadas ¿cierto? puede cobrarnos ahí puede tratar ahí y quedarnos dormida la idea es que practiquemos porque que nos quedemos con esta experiencia para poder utilizarla en algún momento vamos a hacer solamente un par de minutos bueno la invitación va a poner la atención en la respiración inhalando expandemos aquí nuestro pecho y al exhalar se relaja entonces inhalamos y expande nuestro pecho y al exhalar se relaja puedes ir haciendo un par de respiraciones un poquitito más profundas ¿ya? ¿para qué? para conectarnos con nuestro cuerpo una vez más una respiración profunda inhalamos exhalamos y la invitación es a tomar conciencia de cualquier sensación que estemos percibiendo en nuestro cuerpo ¿sí? vamos conectándonos con nuestro cuerpo chequeando cualquier sensación pero aquí va el desafío sin juzgar esa sensación como buena o como mala difícil para nosotros que estamos siempre chequeando ¿cierto? que esto es bueno que esto es malo no la invitación es a observar esa sensación puede ser algún movimiento en nuestro cuerpo tal vez la sensación de temperatura más calor más frío si estamos con aire acondicionado observemos conectémonos con nuestro cuerpo al observar nuestro cuerpo trae esta mente que divaga al momento presente ¿tenemos esa sensación? pues bien observémosla conectémonos con ella vamos a hacer una respiración más profunda inhalamos exhalamos y ahora que estamos conectándonos con este cuerpo a través de las sensaciones observemos nuestro pensamiento ¿qué pensamiento se está viniendo a nuestra mente? lo que tengo que hacer lo que tengo que comprar lo que deje de hacer lo que tengo que terminar no importa observemos ese pensamiento pero el pensamiento no viene solo siempre el pensamiento viene acompañado con una emoción observemos la emoción que acompaña ese pensamiento pero nuevamente tenemos el desafío sin juzgar ese pensamiento y esa emoción como buena o como mala difícil ¿cierto? sobre todo en este tiempo que estamos con tantas cosas pues bueno aprendamos a conectarnos con estos pensamientos y estas emociones sin juzgar como a través de la respiración nuevamente inhalamos profundo exhalamos observando ese pensamiento y esa emoción una vez más inhalamos profundo exhalamos la invitación es para que acojas cada parte de tu experiencia sensaciones pensamientos y emociones con aceptación y no juicio con amabilidad y con apertura porque en esta apertura podemos generarnos un espacio de descanso ¿si? un pequeño espacio de descanso una inhalación más profunda inhalamos exhalamos otra vez inhalamos exhalamos con aceptación y no juicio con amabilidad y con apertura en esta apertura radica el verdadero descanso y la pequeña calma que nos hemos regalado al cultivar esta pequeña pausa una vez más en nuestra inhalación profunda final inhalamos exhalamos y estamos de regreso a la práctica de la práctica para seguir ahí avanzando todas las herramientas que nos va a entregar Paulina pero de una manera distinta ¿cierto? con una pequeña pausa que nos hemos regalado en un par de minutos podemos hacer la diferencia y traer esta mente al momento presente Paulina ahí voy a compartir para que puedas seguir avanzando no te preocupes yo puedo compartir para que me ayudes después a compartir el link perfecto les queremos dejar un link con un material siempre así que ¿cómo se sintieron por mientras los minutitos que nos quedan? se nos pasó el tiempo rápido espero que ustedes también con esta práctica que pudimos hacer que fueron menos de 5 minutos 4 minutos la hicimos ¿cómo se pudieron conectar? cuesta cuesta pensando todo lo que tenemos todas las cosas que hay que hacer pero ¿pudieron conectarse en el momento presente? ¿estar aquí? tranquila y agradecida dice Ana María sí dice Mariana sí también dice Oriana ahí les voy a volver a compartir mi invitación es hacer estas pequeñas pausas porque necesitamos reponernos durante el día para bajar esa curva del estrés y es una manera de contribuir a nuestro bienestar pequeñas pausitas pequeños minutos que pueden marcar la diferencia es solo a través de la respiración es por eso que les queríamos dejar aquí ahí Esther puedes ver todo el chat son distintas como les digo somos todos distintos por lo tanto no a todos nos funciona lo mismo ya dejamos aquí desde lo conductual lo cognitivo y atención plena y el saborear ya que hicimos recién una práctica de atención plena pero el saborear es poder conectarnos de manera consciente con las cosas que nos dan placer por ejemplo si me estoy tomando el café que me esté tomando el café es el saborear esos tres o esos cinco minutos ahí justo Paz también se está tomando el café pero es que lo podamos tomar no sé ahí también Patricia nos pasa de que estamos haciendo tantas cosas que no me di cuenta y se me acabó el café o no sé si les pasa y se enfrió y alcancé a tener dos sorbos de café entonces la tarea también es poder hacerlo esas pequeñas cosas que me dan satisfacción como un café como un chocolate es poder hacerlo de manera consciente se llama saborear ya eso también está dentro de la psicología positiva es el save way si se fijan son pequeñas cosas pero que si lo hacemos de manera intencionada tiene un impacto directo en nuestro bienestar desde las emociones positivas que sean conscientes estas diez emociones positivas cuáles son las que les cuesta más cuáles son las que les es más fácil experimentar qué están haciendo ya el poder saborear el poder estar ahora en la IAC con el tema de la atención plena y vamos a pasar rápidamente los minutos que nos quedan porque tampoco les quiero quitar más tiempo al zoom de las relaciones como les mostré dentro de la psicología positiva está este modelo PERMA ya que son cinco elementos luego se agrega salud y resiliencia y uno fundamental son las relaciones quisimos dejar este estudio que lo pueden buscar él es el director Robert Wartinger el estudio longitudinal más largo que se ha hecho en Harvard lleva más de 80 años y estudiaron personas durante más de 80 años y ahí van y se dieron cuenta que el principal determinante el bienestar y la felicidad es la capacidad de desarrollar vínculos positivos y saludables quiénes son esas personas con las cuales tienen vínculos positivos y saludables y también y nos cuesta mucho reconocer esas personas que no tengo un vínculo positivo y saludable y también es saludable poder poner ciertos límites y distancias y nos cuesta nos cuesta mucho las relaciones y esto también está dentro de la psicología positiva ahí les dejé el autor 2020 como es todo siempre muy actualizado ve que cuando tenemos relaciones positivas y saludables no avanzó Paulina no avanzado no ahora sí ahora sí algo importante es que nos podamos tener estas relaciones positivas y saludables en tres dimensiones ya en el íntimo y emocional que tiene que ver por ejemplo alguna pareja algún amigo muy cercano ya alguien en el íntimo relacional alguien que tengan ahí alguien que y siempre lo dicen como manera más fácil alguien que los pueda ver en pijama tranquilamente su íntimo emocional algún hijo alguna hija con el que se sientan que puede estar en pijama luego estamos en relacional social y ahí están los amigos ya relacional social pasamos a un núcleo de amigos amigos cercanos y otros no tan cercanos nos movemos ahí amigos ya colegas ya que tengo me llevo mejor luego el colectivo y tiene que ver con el contexto en los cuales me desenvuelvo en su trabajo no son sus amigos ya pero si tienen una relación positiva y saludable con algunas personas entonces la idea es que puedan tener personas significativas en estos tres niveles en estas tres dimensiones eso hay íntimo relacional relacional social emocional perdón relacional social y colectivo ahí después se los vamos a dejar porque no alcanzamos a ser los quienes son tus redes que identifiquen en estas tres dimensiones en su íntimo emocional quién es el que los puede ver con pijama tranquila en el racional social sus amigos y en sus lugares de trabajo en los contextos en los cuales se desenvuelven con quienes tienen relaciones positivas y saludables y hacer el tema de sus redes identificar esas personas y para ir cerrando les queremos dejar y dentro de la psicología positiva algo transversal son las fortalezas ya hay una clasificación se llama fortalezas del carácter todos y algo positivo aquí porque siempre nos preguntan nuestra lista de debilidades uff muchas fortalezas un tres cuatro nos falta incluso vocabulario para señalar por eso que desde la psicología positiva se estudió rasgos positivos que fueran transversales en las distintas culturas según una clasificación de veinticuatro fortalezas que todos podemos desarrollar son conductas ya son rasgos positivos universales que son válidos para todas las personas independientes en su entorno social y cultural ya son universalmente valoradas existen en cada uno de nosotros la diferencia es que utilizamos unas más que las otras dependiendo del contexto la circunstancia puede estar pasando por determinadas situaciones y las personas con las cuales me estoy relacionando ya y utilizo unas más que otras son estables y dinámicas algunas son estables hay otras que van cambiando como les digo si me cambio de país me cambio de casa claramente voy a poner voy a poner en juego otro tipo de fortaleza y pueden ser siempre desarrollados ¿cuáles son estas fortalezas? aquí están la buena noticia es que todas las tenemos ya ahí la diferencia es que utilizamos unas más que las otras ¿cómo se organizan? hay seis virtudes las virtudes son la sabiduría el valor el amor y la humanidad la justicia la templanza y la tracencia esas son virtudes la manera observable concreta son estas fortalezas que son fortalezas del carácter por ejemplo las fortalezas que están en la virtud de la sabiduría son más cognitivas y algunas personas me han dicho ¿sabes qué? yo soy todas las cognitivas puede ser creatividad curiosidad juicio amor por el aprendizaje y ahí perspectiva después tenemos las del valor las del valor son fortalezas más emocionales que permiten enfrentarme a ciertos desafíos y ahí está la valentía que el coraje la perseverancia la honestidad el entusiasmo después encontramos las fortalezas asociadas al amor que tienen que ver las relaciones y ahí está la generosidad inteligencia social ahí va la escucha activa la empatía está ahí la asertividad y el amor luego las que tienen que ver con la comunidad que está el trabajo en equipo equidad liderazgo la templanza que dicen que son las más difíciles para poder utilizar que nos permiten regularnos de los excesos el perdón hacia los demás y hacia mí misma la humildad la prudencia y la autorregulación y por último están las fortalezas que se asocian al sentido y propósito de vida que están en la trascendencia y ahí está el humor la gratitud el aprecio por la belleza y excelencia la espiritualidad ahí Esther les va a copiar la página que hay un test en donde ustedes pueden realizar ese test voy a dejar de compartir y les organiza cuesta pero que escuchas como te guían ah ay Patricia no había escrito en relación a la práctica organiza estas 24 fortalezas a partir de la que más utilizas a la que menos utilizas así que las invitamos a que realicen el test ahí seleccionan español les va a organizar estas 24 fortalezas porque lo importante es poner el foco en lo que hacemos bien también y eso es un recurso ahora durante este periodo en pandemia he utilizado otras fortalezas que antes no había utilizado entonces las invito y este test y por lo general se hace por lo menos seis meses varía el test ya les va a salir sus top five que se pueden reubicar pero dependiendo del contexto por ejemplo ahora en pandemia la mayoría se nos reubicó el perfil así que los que no lo han hecho los invito a que lo hagan porque es ahora en el momento actual y luego pueden pasar seis meses y lo pueden volver a hacer o si pasa algún evento determinado también lo pueden volver a hacer más a corto plazo ahí ustedes lo pueden terminar pero les va a organizar estas 24 fortalezas de las que más utilizan a las que menos utilizan la invitación es que puedan reconocer de manera consciente sus recursos ya donde encontrar bibliografía hay esta misma vía hay mucha información Patricia vía carácter uff hay de gratitud porque como estaban esas 24 fortalezas y se fijan estaba gratitud curiosidad creatividad en esa página que les dejamos vía por cada fortaleza sale que pueden hacer que practicas todo así que hay mucho material la invitación de las que se conectaron hoy día a las 8 de la noche considerando que estamos a final de año un día ya estoy cambiándome los días sí miércoles un día miércoles en la tarde poder que poder mostrarles distintas herramientas simples pero que tienen un tremendo impacto en su bienestar y lo importante es que tienen evidencia científica desde la psicología positiva quisimos hacer un zoom a las emociones positivas porque depende de nosotros poder experimentar más emociones positivas podemos hacer acciones de manera intencionada las relaciones que vieron es un factor determinante de nuestro bienestar las relaciones y los vínculos y les mostré ahí las tres dimensiones que una investigación actualizada en 2020 para poder identificar esa persona significativa en estas tres dimensiones y por último fortalezas que están haciendo bien que está bien con ustedes y también lo pueden trabajar con si tienen hijos o hijas adolescentes también es a partir de los 13 años pueden realizar el test y también ayuda mucho a poder ver en los otros la fortaleza por ejemplo sabes que yo veo a Patricia sabes que yo veo por ti el amor el aprendizaje porque estás conectada a esta hora pero a ti Paz por ejemplo estás súper concentrada veo que algo tienes de curiosidad entonces decirle al otro y ustedes conocen a un otro mejor y decirle sabes que por qué y el foco de la fortaleza y para cerrar no es lo que tú eres sino es lo que tú haces ya eres perseverante porque veo que haces esto ya empezar a cambiar ese lenguaje no es lo que tú por eso se pueden desarrollar porque son a partir de conductas no es lo que tú eres sino es lo que tú haces así que me pasé cinco minutitos pero les quiero agradecer espero que le haya servido de utilidad dejarle hartos mensajes ya para que puedan conectarse con más emociones positivas identificar esas personas significativas y las invito a que realicen el test para que reconozcan su fortaleza y muchas gracias a Esther siempre por darnos estos breves minutos pero que nos permiten poder conectarnos con el momento presente así que cualquier cosa les voy a copiar mi correo acá para cualquier cosa que necesiten ahí nos pueden escribir con con Esther así que se los voy a copiar al tiro también por cualquier cosa mientras tú no escribes tu mail yo aprovecho a decirles a todas el valiente que nos conectamos en el día de hoy desearles una feliz navidad y que tengamos nosotros la serenidad la templanza la paciencia para enfrentar estas incertidumbres que nos depara el destino de que aún nos queda tanto por desafiar así que gracias a Paulina y a todas ustedes y yo me siento gratificada y creo que hoy día me voy a ir más livianita a mis camas gracias muchas gracias Patricia y les vuelvo a copiar el correo muchas gracias y felices fiestas y gracias por darse este tiempo y conectarse y también muy feliz año viene así que muy buen 2022 ahí también nos pone Oriana así que cualquier cosa por favor escríbanos espero que les haya hecho sentido algo y que podamos tener un impacto positivo en su bienestar así que gracias y felices fiestas también ahí que sea un momento que se puedan conectar con esas personas significativas y experimentar más emociones positivas así que muchas gracias y por favor cualquier cosa nos escriben ya gracias